En el barrio Laureles Sur, ubicado en el distrito 7, las autoridades municipales realizaron una visita de supervisión al proyecto de drenaje pluvial mediante revestimiento de canaletas, el cual tiene como objetivo reducir los diferentes puntos críticos de la capital y brindar seguridad a las familias. Estamos dando seguimiento al plan de inversión 2023 de este distrito, uno de los distritos que tiene mayores inversiones dirigidas para garantizar la seguridad y la vida de las familias en los temas meramente de drenaje pluvial. Es un proyecto, una de las obras mayores con las que cuenta este distrito. Con este proyecto vamos a atender a más de 30 familias de un sector denominado La Finquita, que son originarios de todos estos barrios, los que año con año sufren de inundaciones y prácticamente quedan incomunicados. Familias que desde hace muchos años hemos venido atendiendo, dándoles seguimiento, pero que gracias a Dios, esas políticas que tenemos nosotros de garantizar la seguridad, este año vamos a dar inicio con esa inversión, una inversión grande, una inversión que asciende a los 11 millones de Córdoba en su primera etapa. La primera etapa que va a consistir en la construcción de una descarga, que es la que nosotros tenemos en la parte de atrás, una descarga de más de 14 metros de largo y que viene más o menos de profundidad hasta 2.5 metros, que con esto nosotros vamos a captar la agua de esta calle en la cual nosotros nos encontramos, que va a ser una canaleta a cielo abierto de más de 70 metros y un traspase que va a ser también la captación de agua de la otra calle. La obra es una de las más grandes de este distrito. Forma parte del Plan de Inversión Anual 2023, con un monto que asciende los 11 millones de Córdobas.